Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio de más de Slay the Spire. Este episodio va a ser diferente, ¿vale? ¿Por qué va a ser diferente? Llevo dos días intentando grabar, pero la verdad que todas las partidas y todas las horas que le he echado no me han valido para mucho porque todas las runs las he perdido. El problema de Slay the Spire, o el problema que yo encuentro a día de hoy en el juego después de 200 horas es que en ascensión, ¿vale? Que es más difícil, ya sabéis cómo funciona esto. Bueno, cada piso de ascensión, perdón, cada nuevo nivel de ascensión complica más el juego, eso lo entiendo, me gusta. Lo que pasa es que el juego en el primer acto, sabéis que hay tres actos, en el primer acto noto muchísima relevancia que el juego gira en torno al RNG, ¿vale? El Random Number Generator que dicta, pues, cuánto daño, cuánto daño no. Cómo vas a robar las cartas, qué cartas te van a salir, qué combinación de reliquias, etcétera, etcétera, etcétera. Si tu RNG en el acto 1 es malo, es muy difícil que consigas progresar a partir del acto 2, ¿vale? Entonces, si en el acto 1 no consigues buenas reliquias y buena sinergia de mazo, da un poco igual tu habilidad, ¿vale? Da un poco igual lo inteligente que seas a la hora de jugar ataque o defensa o poderes, porque en el acto 1 va a depender casi en su totalidad de la suerte. A partir del segundo, una vez tengas reliquias y buenas cartas o un mazo decente, sí depende ya más de tu habilidad, ¿vale? Cómo te enfrentas a élites o si los enfrentas, si decides obviarlos, cómo te enfrentas a los bosses, los eventos que hagas, etcétera, etcétera. Las cosas que compres en la tienda, lo que no compres, las cartas que te quites, las cartas que añadas al mazo, todo eso ya depende más de ti. A partir del segundo acto depende enteramente de tu habilidad como jugador. Pero el primero es RNG puro y duro. Y estos dos días, la verdad que he tenido fatal, ¿vale? Se me ha ido fatal, he intentado grabar unas 3-4 horas cada día y no he grabado nada y he dicho, pues, me tiltea un poco con el juego. Así que he dicho, mira, hoy vamos a empezar el capítulo y grabaremos dos horas, hora y media y las partidas que salgan, como salgan, ¿vale? Voy a jugar una con blindado. Si la pierdo, me iré con la silenciosa y si la pierdo, me iré con cuervo. Si gano a la primera con blindado, pues la tenéis. Si la pierdo y gano con silenciosa, la subo y así, ¿vale? Como salgan. Ascensión 13, nivel... Bueno, nivel 13, sí. Voces más pobres. Let's go. Creo que no tengo ninguna mejora, ¿no? Ah, sí, sí tengo. Una carta... Escoger una carta, vale. Una reliquia común. 250 de oro. 250 de oro. Ojo, ¿eh? Tenemos hoguera, élite, hoguera, hoguera... Hay un montón de hogueras. Hoguera, élite, hoguera... Por aquí hay un montonazo de hogueras, tío. Y tenemos dos élites, ¿no? Dos élites está bastante bien. Cogemos ese camino, tenemos tienda aquí. Nos podemos curar aquí y hacemos élite. Cogemos este oro o nos vamos a por la reliquia común. El oro está muy bien. 250 de oro es muchísimo porque si salen reliquias de las caras, podremos comprar una, ¿eh? Venga, me voy a llevar el oro. Voy a empezar aquí, voy a ir a la tienda. Yo digo, como salga, tío, la partida. Estoy un poco ya hasta los cojones. Ah, siguiente turno tampoco le puedo matar. Me como cinco, tío. Voy sin prisa, no hace falta. Tres strikes, por favor. Vale. Ok. Poción de habilidad, no está nada mal. Metalizar. Me gusta muchísimo metalizar, tío. Bueno, otro combate. Nada, da igual. Voy a bloquear todo. Bueno, todo. Me como uno. A ver si puedo pegarle de una vez. Vale, puedo pegarle. Vale, me comeré ocho. Perdón, me comeré dos. Dos está bien. Uno antes, tres de daño y ahora le mato. Vale, ni tan mal, tío. Habok, intimidar. Searing Blow no es mala carta. Puedes mejorarla tantas veces como quieras, ¿vale? Puedes hacer siempre más uno, más dos, más tres, más cuatro. Lo que pasa es que mejorar tantas veces las otras cuando las mejoras, ¿sabes? Habok, tío. Mira esta carta. Las Wing Boots están muy bien, pero pagar 313 me parece una salvajada, ¿eh? Están muy bien las Wing Boots porque te permite saltar, ¿vale? Si vas por aquí, yo podría, por ejemplo, aquí. Yo podría ir aquí, aquí, aquí o aquí. Tres veces. Entonces, no está mal, pero mejor si te las dan, si te las dejan. Mira, tenemos el fragmento prismático, por lo cual podríamos hacer un mazo bastante curioso, ¿eh? Pero creo que me gusta mucho esto, el Frozen Egg, el huevo. Porque podría comprar Frozen Egg y el aliento. 254, además podría comprarme Fire Breeding, podría comprarme Whirlwind. El fragmento prismático está muy bien porque te permite conseguir cartas tanto de Quirbot como de la Silenciosa. Por lo cual puedes armar un mazo súper curioso. Y además que acabamos de empezar, ¿sabes? Sería súper, súper curioso. Mierda, tengo una duda gigantesca, ¿eh? Tengo una duda enorme. Lo que pasa es que el Frozen Egg prácticamente te puede asegurar una victoria, ¿eh? Ah, voy a ir con el huevo, tío. Ya haremos esto en algún otro momento. Fire Breeding. Mejorado. ¿Me puedo llevar Rampage? No, creo que Whirlwind es mejor. Un ataque de área. Remover la carta del deck. Me voy a remover un Strike. Quita, no veo. Mira, curarme 26. O me aumento la vida máxima. No, me curo 26 porque así puedo mejorar aquí en la hoguera. Nice. Y mejoro el Whirlwind, además. ¿Mejoro el Whirlwind? Me voy a mejorar el Whirlwind. El genial del futuro te lo agradecerá. Mira, podríamos hacer... Sí, por aquí. Fire Breeding. ¿Dónde está el Metalizar, por favor? Ahí está. Vale, Metalizar. Se va a despertar igual, ¿eh? Uf, qué poquito daño lo estoy haciendo, en verdad. Voy a tirarme esto realmente, ¿eh? Exhumar. Ah, la maldición. Buah, no me mola nada, tú. No me mola nada, tío. El pacto, ¿será? ¿Qué puedo robar de coste cero? Nada, ¿no? Pues ya lo utilizaré más adelante. Pues me está poniendo fino el cabrón. Nada, tengo que pegarle con esto. Alote una carta, robo a dos. ¿Para qué? Este turno no le puedo matar ni de coña, ¿verdad? No. 6 por 3, 18. Le dejaría a uno... Ah, sí, sí le mató, sí le mató. Fire Breeding. Mira, Whetstone. Mejora dos ataques. ¿Otro Fire Breeding? Mejora... What the... Me lo va a llevar, ¿eh? Mira, Bash y Strike. Ni tan mal, tío. Doble Fire Breeding. ¿Cómo es de coste cero? 3 por 8, 24. Sí, está muerto. Metalizar mejorada. Joder, chaval. Estáis viendo el poder del Frozen Egg. Es bestial, ¿eh? Dreamcatcher es buena carta. Aquí voy a descansar. Puedo robar carta. Emoquinesis no me mola mucho. True Gif. No. ¿Wirlwind? Ay, me llega a venir Whirlwind, tío. Hemos triunfado, ¿eh? A ver si me puedo defender de lo máximo posible. Bueno. ¿Wirlwind? Vale. Corruption. Las habilidades cuestan cero. Cuando las juegues, agótalas. Esto como el Death Branch, ya conocéis el combo, ¿no? Es bestial. Pero... Me voy a llevar Iron Waves mejor. De hecho, aquí voy a mejorarme, metalizar. Y en la siguiente hoguera, si no me revienta, me mejoro el... ¿Wirlwind? Por weakness. ¿Quién es? ¿Wirlwind? Ay, coño. Era este que tenía que pegarle, Harrier. ¿Wirlwind? Metalizar. Iron Wave. Nice. Doble Fire Breeding está muy bien, ¿eh? Por cada ataque, dos de daño, tío. Mmm, mochila de preparación y tal más. Otro metalizar. ¿What? A ver, desarmar me gusta muchísimo, pero creo que voy a llegar a metalizar. Spot weakness o Iron Wave. Spot weakness. Iron Wave ya tengo mucha defensa con los metalizar. ¡Papum! Fire Breeding. Metalizar. Defender. Pero voy a debilitarle. 6x4 son 24. Madre mía. 12 de... ¡Qué fuerte! Spot weakness. Me gusta. Un 12 de armadura cada turno, tío. Spot weakness no se agota, ¿no? No, es una habilidad. Bueno, lo voy a reventar. 8x2, 16. Spot weakness. Muy bueno. Pam. 6x5 son 30. Vale, está muerto. Buenísima. Muy fácil, muy fácil. Este primer piso y muy bueno todo, ¿eh? Cuando una carta se agotaba, la robo una carta. ¡Hostia! Ah, no. Esto no combina con Corruption. Porque no la creas y no la robas. Hasta el punto de que ya te quedas sin cartas. Cuando ganes bloqueo, hace 7... ¡Hostia, un momento! Juggernaut funciona con metalizar. ¿Por qué estás ganando bloqueo? Me la voy a llevar, eh. Quiero probar eso. Me voy a llevar la lizard tail. Sí, me voy a llevar la lizard tail. Con la lagarto siempre me la llevo. Siempre que me sale me la llevo, tío. Es demasiado buena, tío. Se salva la muerte y te jura la mitad de la vida. Es que, pfff, te puede dar una partida. A ver, tenemos Wirwin. Bastante fuerza, muy buena defensa. Podría buscar los élites perfectamente, ¿eh? Porque hay un montón de eventos que me gustaría ir. Tenemos un élite, hoguera, élite, hoguera. Eventos, vale. Creo que no hay más élites posibles, ¿no? Sí, mira, por aquí. Una hoguera, élite. Élite, hoguera, élite. Tanto élite seguido no es bueno, tío. Es mejor estos dos élites de aquí y ya está. No hay que pegar de grid tampoco. Estoy por aquí porque quiero pasar por la tienda. Buah, los metalizar me van a dar la vida, eh. Te lo digo. Au. 12. Le aplico vulnerable y más Wirwin. Bueno, espérate, bash. Y con eso me defiendo de... Bueno, casi todo. Otro metalizar. Iron wave. Sin mucha prisa tampoco. 7 por 2, 14. 18 por 3. No le mataría, creo que ni de coña le mato. A ver, Jaggernaut, Spot Weakness. A ver. Hostia, pues sí. Le he hecho 7 de daño, eh. Le he hecho 7 de daño al pasar el turno, simplemente. 7 por 2, 14. ¡Oh! Hostia, vaya combito, tú. Vaya combito, tío. Dropkick, vulnerable. Ganas 1 de energía. Plays. Ah, vale. En tu mano de... Vale. Vale, robas una carta, simplemente. Joder, a veces es que no entiendo las cartas, tío. Dropkick. Has hecho de daño si el enemigo es vulnerable. Nah. Eh, dropkick no es mala, pero habría que... Hay que combinarla obligatoriamente con bash. No es mala, tío. Mi mazo es grande, pero es grande por los poderes. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 poderes, ¿vale? O sea, lo demás. Así que dropkick está bastante bien aquí. Pinturas de guerra, mejorar dos habilidades. Me mejoraría los defender. No está nada mal, eh. Cuando aplicas un debuff a un enemigo recibe 4 de daño. Eso está bastante guay, pero es más para la silenciosa con los venenos. Por ejemplo. ¿Otro es metalizar? Me lo va a llevar. Me lo voy a llevar, me lo voy a llevar. ¿Qué más podemos llevarnos? Sentinela. Gana 5 bloques, 7 cartas agotadas. Gana 2 de energía. Sentinela. Flex no me hace falta, teniendo spot weakness. Me va a quitar la carta. Me va a quitar un defender. No, defender no porque hago daño con ellos. Con Jaguar. No, prefiero quitarme esto. Sí, en verdad. Me podría llevar Dark Shackles. ¿Quién es el boss? ¿El del hiperrayo? No. El de los minions. Mira el Jax. Me quita 3 de vida. Gano 2 de fuerza. Transforma 3 cartas al azar. Ni de coña. Teniendo tantos poderes, ni de coña. O el mutágeno. El mutágeno nos da 3 de fuerza el primer turno. ¿Vale? Solo para el primer turno. Me va a llevar el Jax, creo. Me va a llevar el Jax. Perder 8 de vida. Ganar 75 de oro. O nos arriesgamos a la cara buena y a la cara mala. ¿Nos arriesgamos, gente? Siempre hay que arriesgarse, ¿verdad? Como lo veis vosotros. Siempre hay que arriesgarse, coño. Ahí está, la buena. Después de cada combate aumentamos la vida máxima en un punto. Al piso, payos. A tu casa. Ah, tiene que jugar eso primero. 16 de armadura cada turno, tío. Vale. Posión de ataque. ¿Me debería quitar esto? Poner una posión de ataque. Flex. ¿Me debería llevar un flex? ¿Es necesario realmente? Yo creo que no. Y la posión de ataque tampoco. Hemos dicho élite o guerra élite, ¿verdad? Élite. Vale, perfecto. Este élite está guay, tío. Puedo matar a este pequeñín. ¿En serio se va a caer a esa vida? A ver. Puedo tirar Reaper. Me curo un poco y así mato a este. Vale, todos muertos. ¡Bum! ¡Dios! Creo que va a atacarme ahora, ¿eh? El pavo. 14 por 3. ¡Qué hijoputa! Vale, metalizar. Debería tirar Spot Weakness, la verdad. 14 por 3 es mucho daño, el cabrón. Bueno. Son 7 de daño. Se quedaría a 12. No le mato, ¿eh? Bueno, puedo tirar Bash. Drop Kick. Vale. Ay, le podía haber tirado Iron Wave y hago el doble de daño. Spot Weakness. 2-6, 2-6. ¿Jax? No. Where to win. ¡Pum! ¡Cómo mola, eh! 18 por 3. ¿Le puedo matar ya? 16. O sea, pues igual no, ¿eh? Si le quito 16, se quedaría en 17. Ah, creo que sí le mato. Sí. Vale. Ya me iba a comer una buena hostia, ¿eh? La pala. Un poco tarde llegas, pala. Pero bueno, eres bienvenida. Porque aquí podríamos mejorar cartas, ¿vale? Pero podríamos mejorarnos Iron Wave o incluso Jax. 3 de fuerza. Pero podemos excavar, buscar reliquias. Previene el primer daño... Vale, está muy bien. El primer daño a nuestra vida que vayamos a sufrir en un combate lo previene. A ver, podemos jugar metalizar, metalizar. Y Iron Wave, ¿no? Hay que matar a este porque este tío... Ponelo el entangle ese de mierda. Que te prohíbe atacar. Esa mierda. Perbreeding. Metalizar. El entangle ese, tío. 8, 7... Vale, me defiendo de casi todo. Dañitos. Dañitos. What a ouch. Uf, chaval. Puede que palme yo aquí, ¿eh? 19 y 10. Vale, no muero. Willwin, 14 a todos. ¿Les mato? No. No mataría al grande. Pero bueno, me defiendo del daño que me vaya a hacer. Uf, ha sido duro, ¿eh? Voy a llevar otro firebreeding. Giria. Buah, tengo tantas cosas por hacer aquí. Hay que curarse. Iron Wave. Curiosa sinergia. Curiosa sinergia, ¿eh? Lo del Jaggernaut. Curiosa sinergia. Spot Wins no vale nada aquí. Voy a jugar Jaggernaut. En Strike. El Jax no voy a jugarlo. Verbreeding. 3 por 8, 24. Pero no me defiendo de nada, ¿no? Si tuviera otro Willwin, tío. 30 de daño. 21. Nah, creo que me quitan la... Sí. Me quitan la cola del lagarto, tío. Uf. No me digas que no va a morir. Ah, vale. Han muerto los dos. Firebreeding. Strange. No, Strange no me vale nada. Porque es con metalizar. Curarme. Ah. Metalizar. Ya no. ¡Pum! 8 por 3, 24. Metalizar. Ay, me están reventando, tío. ¡Pum! ¿Le puedo matar? 7 y 6. Es que no sé si le mato, ¿eh? Daría 7 de daño con esto. No sé si le mato con el Bash más Strike. Son 7 y 6. Creo que no muere, ¿eh? Joder. Ah, sí está muerto. Bien. El Jaggernaut. Inmolar. Daño a todos. No. Firebreeding. Metalizar. Ver el... ¡Wirwin! ¡Wirwin! ¡Ay, tío! Necesitaba a Wirwin. Me va a doler esto, ¿eh? Pues si pudiera tirarle esto. Bueno, 7 de daño. El Hex. Muy bueno. No sé si tirar Iron Waves, tío. Para bloquear. 5 más 8, 13. Bloquear todo. O sea, con Wirwin no le tiro el suelo. O sea, sin Wirwin no le tiraba el suelo. Joder. Dios, uno de vida. 9 por 2. Bueno, lo mismo. Tengo que jugar las defensas, tío. 9 por 3. No. Buah, chaval. Tenía que matarle ahora. Ah, vale. Está muerto igual. Está muerto. Otro Firebreeding. Me estoy hinchando de eso. No, el Jack no voy a jugarlo. No cures. Vale. Ay, no puedo defenderme ese daño. No puedo defenderme ese daño. GG. Ah, me ha salvado la... El fósil. Me acaba de salvar el fósil, eh. Muchos poderes, muchas habilidades, pero... Ah, muchos poderes, muchas habilidades, pero... Exactamente. Iron Wave, Iron Wave. Bien. Posión de bloqueo la necesito, más que la de fuerza. Esto. Vamos a volver a curarnos. Joder, lo que estoy aguantando, tío. Metalizar. Bash. 21, 7 y 7. Joder. Nada para bloquear, eh. Bien, el fósil. Bueno. Vale, tengo todos los Metalizar puestos ya. Uf, vaya hostia. Metalizar. Vamos a tener una puestión de fuego. Que le jodan. You are mine. Esto me jode bastante. Por el vulnerable, más que nada. Y no tengo defensa. Me ha matado por uno, eh. Por uno, tío. Me estaba molando mucho el mazo, pero como que faltaba daño, eh. Faltaba ahí... Burst. Me defendía bien, pero faltaba Burst. Pues nada, complicado. Le toca a la silenciosa. A ver qué hacemos con ella, tío. Le cojo una carta. Máximo HP más 7. Una carta rara para obtener. Perdiendo 7 de vida máxima. No puedo perder 7 de vida máxima, tío. Voy a aumentar la vida máxima, ya está. Hoguera, élite. Ah, no podemos ir hasta hoguera, tío. Hoguera, élite. Hoguera, élite. Élite, hoguera. ¿Nos arriesgamos? ¿Vamos por ahí o qué? Venga, vamos por allí. Strike, strike, strike. 55 de vida tienen los cabrones estos, tío. La silenciosa es más sencilla de inicio, ¿vale? Porque tiene el debilitar, ¿vale? Tiene debilitar y tiene survivor. Esas cartas ayudan muchísimo. ¿Quieres atacar? ¡Cuac, cuac! Blade Dance. Venga, un vaso de navajitas. Que me gusta a mí mucho. 75 de oro, cambio de 11 de vida. Why not? Vamos a dar una mierda, strike. ¿Qué cojones? Dios santo, todo lo que he perdido ahí. Por una reliquia. Si hay ocho, son 14. Todo lo que he perdido ahí por una reliquia. Encima el yuzu, que no me vale ni nada en este piso. Footwork. A curarnos, a ver si podemos con el élite. Si es la concha, hemos perdido, ¿eh? Bueno, esto es otra cosa. Pero igualmente... Bueno, igualmente contra el Goblin. No sé yo, ¿eh? No sé yo si podremos con él. 16 de daño, tío. Aunque gane dos de fuerza, va. Otro es 18, tío. Interesa del strike. Debo comerme eso. Interesa. No puedo tirar esto porque... Siguiente turno. 27, tío. No tengo para defenderme de eso, ¿eh? Ni tirándome esto podría defenderme de eso. Habíamos perdido la run. ¿Veis lo que os digo? O sea... Yo creo que aquí ya no dependía de mi habilidad. Dependía del RNG. Ha salido el Gremlin cuando tenía un mazo que no pudo hacer nada contra él. No tenía vía, no tenía pociones. Muchísimas partidas. Yo os digo que 9 de cada 10 partidas son como la que acabáis de ver con la silenciosa. 9 de cada 10 son así. Y a ver con Werebot, ¿qué podemos hacer con él? Mejorar una carta. Ni tan mal. Podríamos mejorar la de descargar. Dual cast. Enemigos a uno de vida. Remover dos cartas. A ver. Enemigos a uno de vida. Uno. Uno, uno. Uno, uno, uno. Uno, uno, uno. Nah. No llegamos a enemigos a uno de vida por ningún lado. Así que prefiero mejorar dual cast. Por aquí tenemos juguera, élite. No. Hoguera, hoguera, élite. Hoguera, élite. Élite. No sé qué hay camino a tomar, ¿eh? Ok. Strike. Vale. Sin barrier, duplicar energía, recursion. No vale nada por ahora. No quiero llenar el mazo de cosas que no necesito ahora mismo. Vamos a remover. Es remover un defender. Vale, está muerto. Pues sin ataque no está mal. Glaciar. Eh, Glaciar la ha nerfeado ya tanto, tío. Pero podría ser el primer paso a un... A un mazo de escarcha, ¿eh? Que me mola a mí bastante, tío. He ido por este camino, pero sin embargo no sé muy bien qué camino tomar, ¿eh? El del centro parece bueno. Dos élites con varios eventos de por medio. Una tienda. No hay muchas hogueras. Debería buscar las hogueras. Debería ir por aquí. Más pérdida de vida, tío. Es que pierdes un montón de vida. En cada combate vas a tener que perder vida sí o sí. Ya sea, ¿veis? De tres en tres, de dos en dos, de uno en uno. Las vas perdiendo. Reboot es demasiado buena. Carta como para ignorarla. Si voy a este élite y me sale el... El gremlin, he perdido. Si sale la concha, he perdido también. Si salen los... Los pilares, también creo que he perdido, ¿eh? Voy por aquí. Voy a esquivar el élite y... Y lucho con el de aquí arriba. Madre mía. ¿Cómo tengo que lidiar con... Como 23 de daño. Otros 23 de daño, tío. Vale. Blizzard, por supuesto. Si vamos a escarcha, hay que jugar con Blizzard. El Zundial. Cada tres turnos... Ah, no. Cada tres veces que barajes la pila de robo. Ganas dos de energía. Bueno. Creo que se va acumulando, ¿eh? Por los combates. Si no me equivoco. Cuatro de daño. Esto era a todos los enemigos, ¿no? Sí. Ve por los ojos. Machine Learning. Venga, vamos a por el... Streamline de gratis. Está muy bien. Vale, ni tan mal. Ni tan mal. Streamline... Machine Learning... Despacito. Te ves más bonito. Me gusta mucho la build de escarcha. Me huele bastante, tío. Tres de vida, el desgraciado. Blizzard. Me viene toda la energía cuando no tengo nada que jugar. Ah, pero ya es imposible que me maten. Vale, Strike. Bien. Ni tan mal, ¿eh? Pinturas de guerra. Mejora... Uh... Forma de eco. Mira, reboot y defender. Ni tan mal. En lo que era puedo mejorar algo. Forma de eco... O Blizzard. Voy a mejorar Blizzard, tío. Uf. Uf. Este grupito es jodido, ¿eh? Cinco y cinco. Voy a defenderme. Pum, 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 pum. Ah, si no la juego se va a perder. La necesito es la palabra. Es la pregunta, perdón. Espérate. Espérate. Vale. Que sí, que sí. Pesaos. Dame Blizzard, dame Blizzard. Ah, en serio. Ah, combina muy bien el reboot con esto, ¿eh? Con el Sundial. Combina súper, súper bien. Me acabo de dar cuenta. Aquí está. Ah, no me ha costado tanto. Líquido de bronce. Otro Blizzard. Me voy a arriesgar. Voy a por la concha esta de los cojones. Forma de eco. Maravilloso que me haya venido ahora. Glaciar, glaciar, glaciar. Doble Machine Learning. Dame a glaciar. Maravilloso. Voy a meterle de nueve, tío. Pum. Doble Glaciar. ¡Joder! Claro, cuantas más veces canalice escarchas, más va a pegar el glaciar, ¿eh? Le va a reventar. Veinticuatro. Cuatro. ¡Joder! ¡Qué jugadita, hermano! ¡Qué jugadita maestra! Datadisc. Uno de focus. Madre mía. Esto con la build de escarcha es increíble. El loop, además, también es bueno. ¿Qué voz es, por cierto, este? Eh, con eso puedo canalizar escarchas suficiente como para que no me moleste. ¿Debería mejorar algo? ¿Debería mejorar otro Blizzard? ¿O glaciar? Tengo que mejorar. Mejorar glaciar, forma de eco y Blizzard. Bueno, y loop. Voy a mejorar forma de eco para que no sea teoria, tío. Forma de eco. Nah. Si tiene nueve son quince, ¿le puedo quitar quince de daño? No puedo tirar glaciar ahora, ¿eh? Tengo que quitarle esa vida. Porque si no me pegaba de treinta y pico, ¿sabes? Pam, 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 pam. Glaciar. Mira, forma de que glaciar. Perfecto. Perfecto. Pa, 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 pam. Doble glaciar. Maravilloso. Machine Learning. Doble Blizzard. Mira que yo estaba flameando en uno de los episodios la carta de Blizzard, ¿eh? La flameé bastante en un episodio, ¿se acordáis? Pero me parece la polla, tío. Me parece la hostia como carta. Es que mira el daño que hace, tío. Veintisiete por uno de daño. Me parece una barbaridad. Treinta de daño. Pum, pum. ¡Qué pasote! ¿Qué rota está Blizzard, en verdad? Hyperraya, no me interesa. Amplificar Machine Learning. ¿Amplificar me interesará? Amplificar me puede interesar para Loop, por ejemplo. Pero para forma de eco no vale de nada. No me va a llevar nada, en verdad. Quería algo de... De energía, tío. Me vale el orbe. Necesitamos espacios de orbe para poner más escarchas y tener más defensa. Pa, 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 pam. Pa, pa, pam. Oguera, Elite, Oguera. Oguera, Oguera. Buah, voy a coger este camino porque necesito mejorar muchas cartas. Ta, ta, ta. Vale. Se van a matar ellos solitos. No fue un... Ah, el Blizzard no les rompe esto. Guau, me acabo de dar cuenta. Me acabo de dar cuenta. Qué mal, ¿no? Eso está mal, tío. Es un ataque. Es una carta de ataque, ¿no? Eso está mal. Qué fuerte. Qué fuerte. Barrage. A ver, yo sigo sin entender muy bien esta carta. Es por los orbes que... A ver. Ah, vale. Generalizado este combate. Vale, por los orbes que he descargado este turno, entonces. O sea, hay que combinarla con glaciar, por ejemplo. ¿Qué va a llevar? A ver si poquito a poco la voy entendiendo esta carta, ¿eh? Me parece una tontería, pero... Algo de eco, maravilloso. Algo de eco, maravilloso. Cero defensa, ¿te lo puedes creer? O sea, esto mismo hace... ¿Hace cuánto? Seis. Nada más. A ver, si yo la descargo... Vale. Me voy a comer daño por haber descargado a los orbes, ¿sabes? Pero es que, no sé. Quería entender esa carta, tío. ¿O porque ahora mismo hace? No sé, no la entiendo muy bien, tío. Serían 18 de daño. No, no es 18. Y un zap, he ganado ya, ¿no? Vale. Preción de fuerza. Canalizas un enorme de escarcha, robas dos cartas. Me voy a cargar batería, me gusta más. Tengo una carta del deck. Nice. ¿Eh? O tengo una reliquia, tengo una reliquia. Cambio de maldición. El cuerno gremling, eso es genial. Un artefacto. Esto es muy bueno, ¿eh? Un artefacto es muy bueno. De hecho, me lo voy a llevar. Vale. Uy, esos tipos. Ojito, ¿eh? Joder, no he podido defender nada. Ni siquiera un glaciar, nada, tío. 13, 7. Joder. Buah, pues voy a morir, ¿eh? Voy a morir, porque este me quita... 22 más 13 me quitan 35 de daño. No puedo defender eso. A ver, si juego a forma de eco y reboot. ¿Esto cuenta como dos? O sea, porque robo... A ver. Porque robo y después... No, creo que no. Pero es que no tengo otra jugada, en verdad. Bueno, podría jugar reboot. Ah, sí, se ha contado. Podría haber jugado el otro, tío. Joder. Descargo. Voy a haber jugado a forma de eco. Ta-tan. Me estoy defendiendo como un loco y olvidándome de atacar, ¿eh? Es que no puedo hacer mucho más. Ahora si juego a forma de eco he muerto. Pero no puedo jugar otra cosa. Cargar batería. 8 y 9 son 17 y 7, 24. Nada, me he muerto, ¿eh? 13 y 8 son 21. Me muero. Juegue lo que juegue, me muero. ¿Glaciar? Ah, posiblemente glaciar... Me hubiese salvado la vida, ¿eh? Ah, nada, tío. Posiblemente he jugado mal este combate, pero... Joder, me ha salido todo mal, ¿eh? Los... Los tres personajes no he pasado del segundo acto, macho. Bueno, la gente, aún así espero que os haya gustado el episodio. Hemos intentado muchas cositas, ¿eh? La sinergia del blindado me gustó mucho, ¿eh? La de bloquearme y hacer daño nunca la había hecho. Me moló bastante. La silenciosa, pues... Creo que no llegamos ni al primer boss. La silenciosa. Me mató el gremlin, ¿no? Y con cuervos me estaba molando. La build de Skarcha es una de las villas que más me gusta, pero... Creo que ese élite me ha complicado mucho y... Igual lo he jugado un poco mal. Perdóname por ello. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta atrás.